Muy buenas a todos, seguimos con un poquito más de información de Dowles, pero es que esta vez Dowles anoche actualizó el map rope Ya sabéis que tenemos por aquí este mapa video nuevo cambiado y que está en Fabbro Fab, Fab, Roo Bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Incluso me he puesto yo más grande ahí para taparos más, no para otra cosa, porque en fin Bueno, el caso es, nos han actualizado todo esto de Fabbro y bueno, pues básicamente tenemos cosillas nuevas, cosillas que se van a venir y cosillas que vendrán en el futuro Que son las que se van a venir, básicamente, dicho todo esto y valga la redundancia de un rebundo que hace ¡Y! ¡Oh! Y esas cosas, no sé que me he tomado hoy Bueno, el caso es que vamos ahí, bueno, ya sabéis que tenemos el pack log, ¿no? Cosas que básicamente están descartando Descartaron la zona de pesca y demás, normal, modificaron todo el rasgate Las mini mascotas dijeron que bueno, que no es el momento, que ya se hizo adelante Y luego también nos comentaron que la fauna local, bueno, vamos a ponerlo aquí traducido por si queréis ir leyéndolo Y que bueno, nos comentaron que la fauna local, básicamente, pues que iban a retocarla, a cambiarla, a modificarla, a añadir más Bueno, pues han dicho que tienen tanto lío que básicamente que lo van a dejar como un poquito más adelante Actualmente hemos suspendido la ley de fauna Básicamente se nos ha complicado la historia con los parches, se nos ha venido a grande Y estamos corrigiendo tantas cosas que no nos da tiempo, ¿vale? Vale, venga, pues perfecto, ya está Así que si pensabais ver más bichitos por ahí correteando distintos, olvidaros, ¿vale? Ya sabéis que tenemos la parte de live, ¿no? En vivo actualmente, pues el pase de cacería El tema de la pica con las heridas y demás, ¿no? Todo lo que viene a ser de los treas, ¿no? De los retos modificados, esas cosas Y la nueva tienda y la bóveda, ¿vale? Todo eso es lo que tenemos en live Pero, ¿qué es lo que viene ahora? Creo que están probando ahora mismo para meterlo ya en su facto en los siguientes parches Bueno, pues la temporada de resplandor infinito, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que es una línea que ya teníamos vista desde la última actualización Fue esto, el 14 de abril, ¿vale? En la cual, pues, bueno Nos metieron la imagen esta del roadmap Como tienen pensado, ¿vale? Ya sabéis que en la 161 nos metieron la nueva célula con la tienda Y en la 162, pues bueno, se nos van a venir cosas que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Como por ejemplo el nuevo Vegemude, ¿vale? Actualización, 21 de abril, es decir, de ayer mismo Dice, bueno, nos metieron el tema del audio de poder escuchar el nuevo Vegemude Que te quedas como igual, ¿sabes? Es como el que oye de usted desde lejos a un tío Y dices, bueno, pues, saludar, ¿no? Pues igual, más o menos viene a ser lo mismo, tal que da igual Y dice El cro... Me atraganto suele pensar el nombre El cro... Choronobore ¿Vale? Porque es que, a ver, una H con una R Es raro, ¿vale? El choronobore Se lanzará en la 16.3 Es decir, que todavía queda una actualización más Y en la siguiente ya nos lo meten Dice, encuéntralos en una nueva isla de las Hunting Grounds Es decir, que ya no es escalada ¿Vale? Ya aquí lo que nos están diciendo es Olvídate La escalada ya no van a venir cosas nuevas Al menos aparentemente Luego ya sí cambian de opinión Pero bueno, de momento van a venir en islas Con lo cual, el nuevo Vegemude viene en islas Este nuevo Vegemude tendrá su propio conjunto de armadura, armas y efectos únicos Es decir, que va a ser un legendario Va a ser radiante Pero lo vamos a encontrar en las islas No lo vamos a encontrar en una escalada particular Bueno, en fin Veremos qué pasa con las escaladas Primero recolecta piedras de crono de los encuentros Eldel y Primar Vegemude Es decir, que ahora mismo tenemos los Primar Vegemude ¿Vale? Que ya sabéis que son estas peleas con los Vegemude Que son los pilones Que si los rompes Que si no Que es mucho más duro Que a ver Haceros a la idea que las peleas con estos Vegemude Es como las escaladas Al principio cuesta un montón Y conforme vayáis consiguiendo Pues Más moneditas de esas ¿No? Pues iré haciendo más fácil Que por cierto He visto un vídeo Bueno, me lo pasaron ayer Me dijeron Tienes que ver esto de Udo Que sacó ayer Porque se los carga a todos Los Vegemude De un golpe Dije ¿A todos? Me dijeron a todos Sin excepción Y efectivamente Tú te pones en la senda Bueno, pero eso ya lo veremos en un vídeo aparte Seguramente lo grabe hoy Para ponérnoslo mañana Bueno Llevamos el área de las ruinas del templo De Paradox Briggs En una nueva isla de Haunting Grounds E invoca al Cronobore Básicamente por lo que dice aquí Tenemos ahora Como decía antes El Prima del Vegemude Nos van a meter algo De los encuentros Elder Vete tú a saber Cómo van a enfocar eso Y bueno Pues tendremos que A través de los portales Y las llaves Que ya vimos en un vídeo Que lo estaban testeando Pues ir a esta especie De isla concreta Para enfrentarnos al Vegemude Ya lo veréis Ya lo veréis Ya lo veréis Y si no habéis visto Porque no estáis suscritos Y no seguís las novedades del canal Bueno Una vez que los llamen Cualquier Haunting Grounds Puede venir a luchar Contra esta bestia ¿Vale? Ahora daremos un poquito De información más De cómo se puede hacer esto ¿Vale? Portales de terrenos de caza Hablando de los famosos portales Básicamente lo que nos dicen es Que los portales Se están lanzando En la 1 y 2 En la siguiente actualización Se van a venir los portales Y se recogen las llaves Del portal del Vegemude De piedra angular En escalations Como caídas al azar Es decir Que su loot Va a ser Es decir Que te caiga una llave Va a ser aleatorio Use estas llaves En los dispositivos De los portales Ubicados en las islas En Hades Ridge Bueno Y te ponen el nombre De las islas ¿Vale? Y luego ya O sea que Vamos a ir Unas islas específicas Donde vamos a poder Abrir estos portales Dice Salta en el portal abierto Para ser transportado Directamente a un Vegemude De piedra angular Bien Dice Bien Una vez que se abre Un portal Cualquier Slayer Puede pasar al otro lado Derrotar al Vegemude Antes de que el medidor De peligro alcance El 100% O el Vegemude Huirá Esto es lo de siempre Lo único que Básicamente tenemos Que conseguir una llave Que nos va a caer Un respawn Véase por No sé si por Vegemude Por cofres o por qué Pero nos caerá la aleatoria Y una vez que lo tengas Y la uses En una isla Todos los que estén En esa misma isla Podrán entrar contigo A por el Vegemude Dice Este solo es El primer paso De nuestra nueva tecnología De portal Y estamos ansiosos Por explorar Diferentes Experiencias Instanciadas En el futuro Uff Ha costado Leir instanciadas Una cosa espectacular Bueno Pone aquí Vegemude mayores Dice ¿Qué es esto De Vegemude mayores? Bueno Pues los Vegemude Son los que tenemos Los premas ¿Vale? No hay más Mucho más Eso nos pondrá Un Vegemude De tamaño De Vete Tú vas a ver ¿Vale? Pero bueno Viene con resplandor infinito Todo con la 1-6-2 seguramente Forjar chispas Aether Dirás ¿Y esto qué es? Pues esto Ya sabemos Lo que viene Pero bueno Dice Queremos agregar Una opción adicional Para los slayers Que no estén listos Para una reforja completa Es por eso Que agregamos La opción De convertir 200 chispas De Aether En un corazón De Aether ¿Vale? Es básicamente Oye Tengo Tropecientos A mi Chispas Pero no tengo Nivel 20 Bueno Pues en vez de usar 100 Vas a usar 200 Y te olvidas De subir el nivel Del arma Al subir Al nivel Pero bueno ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué me pasa hoy? Básicamente es Que si tienes 200 chispas Y no tienes Nivel 20 De igual Te gastan las 200 ¿Vale? Te cuesta el doble El corazón Pero no hace falta Que subas el arma Nivel 20 Dice Esta característica Será disponible En no sé qué No sé cuánto En unos yitos ¿Vale? Pues ya está Pues en el siguiente parche Pues tenemos eso Y luego el pase de caza 21 Que dice Bueno Que esto ya vendrá Para el 1.6 En el cual nos vendrá Una especie de ángeles Y demonios ¿Vale? Por lo que se deja Intuir aquí Es como una corona Y con alitas Y va a haber dos partes ¿Vale? La parte buena Y la parte malvada Y que será pues Lo mismo pero en plan rojo Ya lo veréis En plan demoníaco Ahí a lo loco O sea Cosa que está bien ¿No? Bueno o malo Y que aún elija Lo que quiere Y que lo lleve como vea ¿Vale? ¿Qué está en producción? Pues está En producción La escalada heroica Dirás tú Pero bueno Entonces el Begemud Con lo de resplandor infinito Que lo meten en las islas Bueno pues Hablaron en su día De que iban a sacar Una escalada Un poco más difícil ¿No? Un poco con plan Más en plan reto Para la gente Que se hace easy Las escaladas Y pues el tema Es que están Las escaladas heroicas Que las escaladas heroicas Vendrán mucho después Del resplandor infinito En cuestión de Que vendrán A 1.6.3 ¿Vale? Esto es todo Para 1.6.3 Incluso Incluso la 1.7 Me atrevería a decir Creo que leí por ahí La 1.7 Vamos a verlo Aquí no lo especifica Pero bueno Básicamente dice Queremos desafiar A nuestros jugadores Más hábiles Y una idea Que tenemos Una idea No significa que vaya a ser Dice Preparándose una escalada Aún más difícil Nuestro objetivo Con heroic escalation Escaladas heroicas Es ofrecer Un destino Perdón Un desafío duro Que ofrezca más validez Y recompensas únicas Esta nueva dificultad de escalada Rotará semanalmente Entre las temporadas de escalada Por ejemplo Una semana podría ser Completamente Terra escalation Y luego Podría cambiar A Umbra Eso les daría A nosotros Alternamente Cualificados Altamente Perdón Soy muy loquísimo No sé que me he tomado Pero no voy a repetirlo Altamente cualificados Un nuevo objetivo semanal Para abordar ¿Vale? Es decir Esto está bastante bien ¿Vale? Por un lado Por un lado dices No te voy a meter Más escaladas Para que consigas legendarios A partir de ahora Vas en todas las islas No vamos a terminar De quitar Las escaladas De momento Pero que yo ya os digo Que su idea Es quitar las escaladas Y a su vez Nos meten Una escalada heroica En plan de Oye mira Te vamos a meter Una escalada heroica Cada semana distinta Es decir Al final va a ser Como los retos ¿Vale? Para que podes Farmear Farmear Perdón Cosas X ¿Vale? Rediseño De la rueda de gestos Ahí ni nos vamos a meter Cambiarán Lo que sea Como quieran Y que sea Y lo bueno y bonito Es el concepto De lo que se va a venir ¿Vale? Ya están Ya la nueva temporada Esta de radiante De resplandor O sea De Sí De resplandor infinito Y demás La tienen toda terminada Con el BGMU De generadio ya hecho Y ya se están enfocando En hacer La siguiente temporada La siguiente temporada Que va a venir La 1.7 ¿Vale? ¿Cuántos parches habrá Antes de que termine La 1.6 Hasta que pasen la 1.7 Vete tú a saberlo Que quieran ir un poco más ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Que la nueva temporada Va a ser la de héroes Hostienses ¿Vale? Héroes de hostia Que aquí en español Una hostia Es como dar una galleta Un puñetazo Lo que tú quieras Con lo cual Suena muy agresivo Pero bueno Básicamente Se van a enfocar En los hostienses Van a volver a ellos Y les van a meter Un BGMU Ahí todo loco En plan De ir a matar A este BGMU ¿Vale? Como el pajarraco ese Con un parche en el ojo Que nos metieron A la 1.7.0 Dice que fue Fue la Ya están hablando En pasado Fue la temporada Infinita y Radiante Y dice Este abarcó Todo lo que se lanzó Bajo el conjunto De los parches 1.6 Incluido el nuevo Cronovore Es decir que esto Ya lo están escribiendo Como si ya lo hubiesen Todo publicado Un nuevo entorno De la Hunting Grounds El trabajo del Warpike Es decir El reworking De las Pique Y el trabajo De los triales Etcétera Etcétera Es decir Todos los cambios Que nos han metido Ya más Los que nos van a meter Con la nueva temporada Dice bueno La temporada 1.7 X Llámalo como quieras Estará vinculada Temáticamente a hostia Me encanta Espere otra gran cantidad De contenido En numerosos parches Con el objetivo De enriquecer La experiencia De combate De daules Todo lo etiquetado En esta hoja De ruta De héroes Of hostia Aterrizará O me gusta decir eso Aterrizará En un parche En 1.7 Vale En un futuro Para más detalles Y demás ¿Qué es lo que vienen A hacer aquí? Pues básicamente Se agrega una nueva isla En la cual Pues se va a centrar Ya os digo Todo va a ser A partir de ahora En islas En la que se O menos El 90% de cosas En la que se agregarán Pues bueno Pues nuevas cosillas Para un futuro ¿No? Están ahí planeando Una nueva isla Solo enfocado En los tierces ¿No? Tematizado y demás Actualización de armas Dice como hicimos Como hicimos con la pica Queremos cambiar las armas Y yo creo que aquí Se van a enfocar En los revolvers ¿Vale? Van a cambiarlos Y los repetidores Perdón Y harán algo de lo que sea Luego Están pensando En meter algo Subclases No sé muy bien Puede mejorar mucho Daules O definitivamente Puedo terminar De estropearlo Un poco Pero bueno Hay subclases Están pensando en subclases Ya veremos A ver que eso es De las subclases No sé No sé No me quiero aventurar A vaticinar nada Reaparición del equipo exótico ¿Vale? Básicamente Pues quieren volver A integrar Las armas exóticas Y bueno Evidentemente Pues estarán pensando Cómo hacerlo Más cosillas Más cosillas Tenemos por aquí Nuevo Begemuth Evidentemente Nueva temporada Nuevas islas O escalada Y pues Nos viene con el Cronobore este ¿No? Pues ya está Pues ya sabéis El Cronobore Que supuestamente El Cronobore este Lo van a meter ahora O es el nombre Que le han puesto Y aquí pone Nuevo Begemuth Ah bueno Vale Porque pone El Cronobore Está Bueno Ya está entre nosotros Bla 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 Estamos atentos Para la nueva Vale Que ya están haciendo Nuevo Begemuth Me parece perfecto Y luego El Trash de la profundidad De estrueno Que es donde decía Que os van a meter Un super Depredador Que ya tiene Y ya está O sea Un Begemuth Tenemos el Trash Que hacemos Pues lo modificamos Le ponemos más difícil Le coloreamos un poco Le ponemos rayos De color purpurina Arcoiris Cagando unicornios Y vendrán mejor que nunca Y tendrás que cazar Vale Es coger de lo que ya tienen Y aprovecharlo Y luego Retrabajo de células Bueno y el trabajo De células Es que básicamente Dice Tenemos muchos objetivos En este nuevo sistema Así que analicemos Dice Agregué más progresión A la cual alarga Del sistema celular Para que todos los jugadores Tengan un objetivo significativo Para perseguir Durante mucho más tiempo Vamos Que te meten más células El bridge A los jugadores Aprende a los jugadores Más formas de crear Configuraciones diversas Y variables Es decir Que si te agregan más Pues evidentemente Tienes más para combinar Agregué más momentos Asombrosos Para encontrar nuevas Celdas geniales Que sí Que sí Que nos meten más células Ya lo hemos entendido Haga que el polvo Aeter y las fichas De A sean más útiles Para la progresión De su celular Que sí Que tienes más células Y quieres que nos gastemos cosas Vale Preparado para el futuro Y evitando la fuga de energía Eso no lo he entendido Asegúrese de que todos O sea si lo he entendido Pero que no tiene sentido Asegúrese de que todos Los jugadores Conozcan el sistema celular Y cómo aprovecharlo Al máximo Pues ya hacemos vídeos Para que todo el mundo Se entere Y Tere 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 Bueno A Tere No sé quién es Tere O le ha encantado Tere Dice constantemente Altera Pero bueno Altera constantemente Y obtenga rápidamente Actualizaciones Para los jugadores Pues es eso Que han metido nuevas células Y siguen metiendo más nuevas células Ya está Bueno pues todo esto El concepto Vale Y resumiendo ya un poco todo Porque ya lo de bienvenidos Es pues bueno Bienvenidos Vale ya está Básicamente es que Se olvidan de las mascotas Olvídate O sea de mascotas Olvídate de nuevo fauna Que están muy ocupados Están terminando ya De replantar la nueva isla Para meter los portales Para conseguir esas llaves Para viajar a los portales Concretamente En unas islas determinadas Para el nuevo Vegemuth Y poder farmearlo ahí Con lo cual Va a ser mucho más lento El farmeo De ese Vegemuth Depende también El ratio de caída Que tenga la llave esa Luego a su vez Pues nos van a meter Una escalada heroica O eso es lo que pretenden Van a rediseñar seguramente El siguiente arma Los repetidores Y a su vez La siguiente temporada Que ya vendrá en un futuro Será El de los hostienses Y con un Vegemuth Que va a ser Tope difícil cazarlo Y esas cosas O al menos Es lo que nos plantean aquí Así que bueno Así un poquito por encima Y luego las subclases Nos volverán los exóticos En la A1-7 Y bueno Y otro Vegemuth nuevo Y bueno Y un montón de cosas Así que Creo que se ha hecho un poquito largo esto Pero la verdad Que había bastante contenido nuevo De que analizar Hablar y para ver en un futuro Así que espero que os haya gustado Un like Si agradece Suscribiros Si no lo estáis Si queréis Para más contenido Más información Más cosas de las células nuevas Que hay por todos lados Y esas cosas Y nos vamos Que estoy a muy largo Venga Adiós A cazar Vegemuth Hay una cosa que está rotísima Vamos a ver en el próximo vídeo Increíble Adiós Adiós